¿Qué onda muchachones? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a una nueva edición de Indie Mood Podcast. Hoy, la verdad, es una cuestión bastante especial. Ustedes ya se dieron cuenta, no estamos en el estudio. Estamos aquí en Quetzaltenango. Nos venimos a grabar la segunda temporada de Indie Mood Podcast acá en Quetzaltenango. Entonces, vamos a tener una serie de un montón de podcasts con gente increíble. Y para empezar así, pero con broche de oro, nuestro primer invitado aquí en Indie Mood Podcast, Quetzaltenango, Dominic, Domi Yamin. ¿Cómo estamos, papi? Esto es Indie Mood. Un espacio dedicado al arte independiente, a la productividad y a la creatividad. Estás en el proceso de querer vivir del arte. Tienes muchas dudas y muy pocas respuestas. Te cuento algo reconfortante. Habemos muchas personas en este proceso. Hemos aprendido a prueba y error qué funciona y qué no. Y queremos compartir contigo información que te va a ahorrar años de experiencia. Y sobre todo, mucho, pero mucho dinero. Indie Mood. Muy bien, gracias. Muchas gracias a... Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo te vas? Muy bien. Tranquilo. Sí, aquí, tranquilo. Sí. ¿Vos cuánto tiempo tenés de estar viviendo aquí en Xela? Aquí en Xela vivo un poco más de dos años y estuve viviendo antes en la costa, en San Felipe, en Retroleo también. Por eso, ahí coincidimos. Exactamente, es donde conocí a Sal y Pimienta de estudio y ahí empezó nuestro camino. Me llega, me llega. Dominic, seguramente hay mucha gente que aún no sabe qué haces, a qué te dedicas. Contanos un cacho de qué es Domi Yamin, qué proyecto, cómo nace, de dónde sos. Seguramente la gente ya se dio cuenta que tu hablado refleja que no sos guatemalteco. Entonces, contanos un cacho de todo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Sí, soy Domi Yamin, es mi nuevo proyecto, mi nombre artístico, digamos. Tengo 38 años, soy de Alemania, así ya lo escuchan en mi voz, que no soy nacional. Y sí, crecí en un pueblo pequeño en el sur de Alemania y después me fui a buscar la vida en Berlín, en la capital, donde también más o menos empezó mi vida musical y a tocando en diferentes grupos, en formaciones musicales. Y un día, sí, el destino me llevó aquí a Guatemala. Sí, sobre todo mi mujer, el amor. El destino. Se enamoró, te enamoraste de una chapina. Así es, así es. El amor. Me trajo para acá y aquí estoy, llevo ya un poco más de cinco años aquí en Guatemala. Pero previo a eso, conociste un montón de lugares, estuviste en Colombia, en Europa también viajaste un montón. Sí, viajé mucho en Europa, siempre desde adolescente quizás, ya me encantó viajar al inicio así, a lo más barato posible. Todo long-cost. Haciendo autos top, también así comiendo todos los días lo mismo. Claro. Pues, qué sé yo. ¿O acaso hay otra forma de viajar, pues? No, no creo, sí. Y sí, siempre me ha gustado, siempre tenía esa idea de conocer otros lugares, otras culturas, otras personas, ver cómo está la vida en otros lugares y siempre eso me ha movido. Y también en un momento vi que acabar la música y viajar también, de alguna manera, va juntos, ¿no? Claro. Va la mano. ¿Y en qué momento te enamoraste de la música? ¿Desde que vos ya estabas en Alemania y ya estabas enamorado de la música o en el camino? Sí, yo creo que ya desde muy joven. Bueno, no me recuerdo muy bien, pero mis papás me decían a los seis años ya tenía el sueño de aprender a tocar guitarra y sí me recuerdo que con los vinilos de aquel tiempo, mis papás estaba así saltando en el sofá, en la sala y cantando las canciones así folclóricas de, bueno, la música que le gustaba a mis papás y siempre tenía ese apego a la música, creo yo. ¿Y en Alemania qué se escucha? O sea, ¿qué escuchan los alemanes? Porque hasta acá lo único alemán que conozco es Rammsteinwald. Sí, quizás conocen Scorpions, una banda que en aquel tiempo fue muy famoso. Sí, digamos, antes, digamos, en aquel tiempo de mis papás hay mucha como música folclórica, hay música que se llama Schlager, que es como una música folclórica con poco influencia de música quizás pop o también a veces electrónica. ¿Y es folclórica? Sí, es más como folclórica, pero en un momento ya sí se abrió mucho, digamos, la perspectiva de la música y sí yo diría que se escucha todo tipo de música allá. Y se puso un momento muy fuerte desde como los ochentas quizás, la música electrónica obviamente, con bandas como Kraftwerk y después sí se puso como muy famosos esos raves como de los noventas y siguen esa onda como hasta hoy en día como los últimos años que por ejemplo Berlín es así la capital de la electrónica mundialmente de muchos clubes. ¿Y por qué crees que en Alemania agarró mucha fuerza eso, la música electrónica? Sí, yo creo que tiene algo que ver con la historia, fíjate que en Alemania, digamos, hablando de antes, antes, como antes de la Segunda Guerra Mundial, había una riqueza musical muy fuerte porque todos esos escritores y poetas, muchos también escribían canciones y había muchos compositores que entonces componían con esa letra, entonces antiguamente había como una riqueza muy fuerte pero lo que pasa que los nazis abusaron mucho de la música, como usaron la música como un método básicamente para así como indoctrar a las personas y para controlarlos. Y después de ese tiempo, entonces no bien se sabía qué es la relación que uno tiene con la música, es decir que... La música también perdió como esa palabra, digamos, o esa expresión. Sí. Porque se usaba para adoctrinar, digamos, no era una libre expresión. Entonces hasta como en un ámbito más, digamos, académico se discutió si es correcto usar la música con un fin o cómo hay que percibir el arte y todo eso. Y yo creo que eso llevó a que había como un vacío porque, por ejemplo, en las escuelas no se cantaba mucho, por mucho tiempo no se tenía esa relación con la música, por decir, como quizás nacional o la cultura de la música del lugar. Y yo creo que eso tiene que ver con que la música letónica en un momento se puso tan fuerte porque recordamos que es una música que normalmente no se canta, sino es una música instrumental. Y creo que también tal vez por la facilidad que conlleva, o sea, alguien con su laptop puede ser... Sí. O sea, un... bueno, no sé mucho de DAs, vamos, pero un Martin Garrix o todos estos DAs, pues puede ser cualquier chavito, digamos, haciendo música en su laptop, jugando en su cuarto. Sí. Tiene mucha más... Sí, tiene una facilidad. Sencillez, digamos, tal vez. Y después, digamos, en la reunificación de los dos Alemanias, también recordamos que el país estaba separado, entonces también jugó su papel cabal en los años 90, que había muchos raves, y era como una música que unía como más como las subculturas, quizás la gente joven de los dos lados, porque sí, es una... quizás una música con otra identidad, quizás, que si alguien canta. Vos y Alemania, o sea, tal vez por la ubicación geográfica, ¿verdad? Siempre, al menos de este lado, siempre vemos como el Europa, así, que todos los países están ahí así juntitos, ¿verdad? Pero Alemania creo que está así como un poco aparte de todo lo que es España y Francia, Italia, lo que siempre... la gente cuando va a viajar a Europa siempre va a España, Francia y tal, pero Alemania como que está un poco retirado, no lo digo físicamente, sino que, o sea, siento que como que los alemanes han hecho... se han hecho ellos aparte, digamos, solitos. Entonces, siento yo, o sea, no he conocido mucha cultura pop alemana, ¿por qué razón? Yo creo que es por el idioma, fíjate, porque yo creo que sí los países latinos, digamos, quizás un poco más conectados, porque el francés es como parecido como, qué sé yo, el español y el portugués y el italiano. Entonces, puede ser por eso, quizás entre Alemania, Suiza y Austria quizás es más así una zona, y luego los países que están más al este, que también comparten más como los idiomas slavos. Yo me podría imaginar que es por eso que no llega, por ejemplo, una música en alemán, como a todos lados, aparte que quizás sea Rammstein, pero... ¿Y cómo se pronuncia Rammstein? Rammstein. ¡Para la vida, pues! No, y lo bonito, yo no escucho Rammstein, pero lo que sí veo positivo de la banda es que usan el idioma, ¿no? Usan esos steinfleisch, por ejemplo, como esos sonidos... ¿Y lo remarcan así? Sí, lo remarca y lo usa como arte, ¿no? Digamos, sí, trabaja con el idioma y, de hecho, el cantante sí es poeta, también escribe mucho, aparte de canciones. Pero Rammstein en Alemania no lo escuchan, o sea... Sí, lo escuchan, pero yo diría también, la pregunta que me hiciste antes, yo creo que en Alemania hay como muchos, sí, como subgrupos también, hay como mucha gente que le gusta el rock, también el... por ejemplo, el metal es muy fuerte. Están marcadas las subculturas. Sí, son escenas, subculturas. Al final, pues como, por ejemplo, como te he contado antes, yo tocaba en varios grupos y nosotros conté con amigos latinos en una banda con mi amigo Bayron Carrasco, tocamos en Musicai, se llama la banda, y sí, tocamos mucho en la calle, mucha música latina y también hasta hay una escena para eso, digamos, no es que sea grande y mucha gente que vaya, por ejemplo, a conciertos, pero sí hay mucha gente que le gusta, que sea reggae, música pop, obviamente es lo muy grande, hip hop, sí hay una escena grande, y obviamente las músicas así de las que hablamos. La verdad que hablar de música latina, o sea, que lo que era vos, vos estabas haciendo música latina en Alemania, y el mercado es alemán, o sea, a la gente alemana le gusta la música latina. Sí, nosotros sí había, en el mercado alemán también tocamos como en bodas y así de latinos o parejas latino-alemán o alemanas, sí, pero sí en mercado y digamos como nosotros que tocamos, por ejemplo, pues cierta música latina que quizás ya se llegó a conocer allá, como por ejemplo música cubana, como chanchán, que también conoce la gente aquí, obviamente todo el mundo conoce la bamba. Ajá, claro. Son muy así como clásicos, pero sí la gente conoce y nosotros también tocamos música andina, por ejemplo, música del Ecuador, bomba, estilos así, saya, y entonces como, aunque la gente no, no conozca quizás si, si hay un interés quizás base, si llega a interesarse y como que escuchar, aunque cosas que no conocen. Claro, y cuando vos saliste, digamos, de Alemania y empezaste a viajar, ahí te empezaste a enriquecer tu, tu cultura musical. Sí, un montón, sí. Yo me imagino, para vos, que te gustaba mucho la música latina, cuando viniste por primera vez, ¿cuál fue el primer país latinoamericano que conociste? El primer país fue México y después me fui a Guatemala y sí, sobre todo en México, sí, sí, es un país muy rica en cultura musical, totalmente increíble, conocí así, música mariachi también. Es interesante porque en cada país son como, es diferente, ¿no? Por ejemplo, vas a una plaza en México y están los mariachis allá y hasta que no les pagas una a tu canción no hace nada, pero así como también diferentes culturas de cómo se toca, cómo se llega. Y también diferentes formas de ganarse la vida con el arte, porque no es lo mismo ser un mariachi en México que ser un mariachi K que ser un mariachi en Alemania. Absolutamente, sí. Claro, por supuesto que no es lo mismo. ¿Vos cómo ves la cuestión de sobrevivir del arte en Alemania? ¿Cómo es sobrevivir del arte en Alemania? Sí, yo personalmente lo veo, la verdad, bastante difícil. Yo creo que todos los músicos en un momento, o muchos, en un momento tenemos ese sueño, ¿no? Y quizás esa visión de un día poder vivir de eso. Yo también lo tuve y, pero sí vi que no es fácil, por lo que te dije, que hay muchas subculturas y entonces la subcultura no es el mercado suficientemente grande para realmente vivir de eso. El pastel se parte en muchos pedacitos, entonces ya no es suficientemente grande para alimentar a alguien. Y el pastel ya es chiquito, digamos, es el otro problema. Y yo lo veo difícil de muchos, muchos, muchos músicos que conocí allá, también en Europa, en Berlín, hay músicos como de todo el mundo básicamente, todo Europa, muchos latinos. Se puede, pero sí es duro. ¿Creerías que es más fácil ser artista o sobrevivir de artista en Latinoamérica? Es una pregunta difícil. Depende, a veces me da la impresión que sí, porque lo que a veces vi, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, yo estuve en Cali, Colombia, que también es un lugar así de cultura musical muy rica, y allá está la salsa, la capital de la salsa, y como sabes, las bandas de la salsa son como 12, 15 personas, más gente que les apoya, sonaristas y todo, entonces, pero ahí vi que, o me contaron colegas, que sí se les pagan, sí pagan sus 150 dólares por toque a cada uno de los músicos, ya que sea trompetista o... También yo creo que, digamos, tal vez en Alemania, decís 150 dólares por una tocada o algo, pero también tenés que ser un músico súper estudiado, o sea, y también el acceso a la educación allá, a una educación de mejor calidad musical, no ha de ser tan difícil. Sí, eso es una gran ventaja, definitivamente, que el acceso a la educación es mucho más fácil, mucho más acceso, y digamos, no necesariamente hay que ser estudiado, pero un problema allá es que el costo de vida es mucho más alto, y eso veo yo una ventaja en diferentes lugares, pero sí es como difícil generalizar ese punto, ¿no? Pero entonces allá tienes que ganar mucho más para poder vivir de la música, y ahí es una desventaja, quizás. Y eso suponiendo, imagínate, si ya tienes una familia, si quieres un carro, se va poniendo mucho más complejo, me imagino que también ha de ser mucho más caro. Si quieres un carro, hay que pagar, me imagino, obligatoriamente seguro, mil cosas que el gobierno te va a poner, ¿no? Sí, y así incluso para uno solo, digamos, ya hay otras obligaciones de pagar cabal seguros, por ejemplo, entonces sí la vida es más cara, y para decirlo quizás así, tienes más que perder. Claro. Pero sí, la educación musical definitivamente es mayor. Yo creo que mucha gente allá hace la música como un hobby, y quizás no tiene esa idea de... De un negocio. De un negocio. Tal vez la gente que toca música folclórica, tal vez se lleva la mayor parte del pastel, tal vez sí lo logran, ¿va? Sí. Eso sí creo que, digamos, ahí es donde es más fuerte la industria, en la música folclórica, en la música que... También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí la sociedad es diferente, porque aquí hay mucha gente joven y no tanta gente como mayor, y allá es al revés, porque mucha gente es mayor, no hay tantos niños, yo creo que el promedio de niños es como 1.4, aquí ahorita es 4 antes de las 6, entonces eso tiene que ver, y obviamente la gente mayor no escucha, bueno, escucha música diferente, ¿no? Y otra cosa, me imagino que la gente adulta compra todavía discos, compra cassettes, entonces ahí te da un mayor margen de ganancia para toda la gente que hace música folclórica. Totalmente, y todos sabemos que vender muchos discos vale más que se escuchan en Spotify o en ambos lados, ¿no? Exactamente. Es una diferencia, sí, tremenda. Bueno, pues partiendo un cacho de eso, me llama mucho la atención también saber, vos antes, antes de que vinieras a Guatemala, antes de que el amor llegara a tu vida, antes de venir a Guatemala, ¿qué habías escuchado vos de Guatemala? O sea, ¿qué conocimiento o qué sabías vos de Guatemala antes de haber venido, de conocer a tu mujer? ¿Qué sabías vos de Guatemala antes? O no sabías que existíamos. Digamos, sí sabía que existe, la verdad mi conocimiento de geografía no está ni tan malo, ya que me gustaba viajar siempre. Te voy a contar que como en el 2006 me eché así mi primer viaje grande y cabal, me fui a México y a Guatemala en aquel tiempo con mi exnovia. Ah, bueno. Y ahí fue cuando conocí a Guatemala, pero te voy a ser honesto, no tiene muy buena fama en el extranjero, al menos en Alemania, lastimosamente, porque es un país hermoso. Yo personalmente sí estuve viajando a México, creo que estuve en San Cristóbal de las Casas y me iba en un bus para acá, yo creo que iba a Antigua o a Xela, no me recuerdo. Y en el hostal que estuve allá en San Cristóbal, cabal había llegado un grupo, una gente que viajaba, que estaba viajando al revés, que venían de México y cabal en ese último viaje hacia la frontera, les habían como secuestrado y llevado así y eso digamos fue mi primera impresión al llegar, antes de llegar al país. Dijiste, pues qué putas voy a hacer ahí. La verdad sí. Ahí se secuestran, te cagaste, ¿no? ¿Ahora te cagaste? Ahí decidimos, bueno, no vamos con el shuttle así de turistas, vamos así con las camionetas porque al menos si nos roban, al menos no estamos ahí solos, sino la gente que son del mismo país, pero gracias a Dios tengo que decir que todo siempre me ha ido súper bien aquí en Guatemala y desde entonces he venido muchas veces, ya llevo más de cinco años viviendo acá y sí, estoy, estoy, estoy. Y allá en Alemania, los demás alemanes, o sea, conocen a Guatemala por ser peligroso o por... Yo creo que sí, fíjate que lastimosamente mucha gente, bueno, aquí llega mucha gente, por ejemplo, así backpacker, ¿no? De mochileos de Alemania y mucha gente creo que sí busca lo diferente, lo típico de acá, lo colorido y la calidez de las personas y lo encuentran, pero sí, muchas personas sí tienen también una perspectiva, una percepción mala, por ejemplo, cuando la primera vez que llegó mi papá aquí, sí me di cuenta que le costó por esas cosas, ¿no? Inseguridad, inseguridad alimenticia quizás también, escuchas que la gente se enferma, todavía me pasa, así que... ¿Vos todavía te enfermas a pesar de cinco años? ¿Todavía te enfermas? Sí, sí, sí. O sea, te comes una... Sí, definitivamente me enfermo. Te comes una tutostadita del parque y sí todavía pasas directo una semana. Esa. Bueno, ya me pasa, me saca menos tiempo de nuevo, pero sí todavía me enfermo y sí me hace mal. Claro, es que yo creo que el choque cultural es bien fuerte, o sea, literal Alemania contra Guatemala, es bien fuerte el choque cultural. Sí, es fuerte. Es todo diferente, es todo diferente. Y el choque creo que yo, que yo más veo ya conociendo un poco más la cultura aquí también, es allá es una cultura mucho más individualista y aquí es una cultura full de familia. Ajá, claro. Que la verdad siento que es muy bonito, es algo muy... Allá, digamos, tu pensamiento es tener 18, irte a la mierda de tu casa y empezar tu vida. Sí, la mayoría la gente sí hace eso. Claro. Entonces, por ejemplo, como en mi caso, crecí de un pueblo, quizás quieres ir a una U o yo empecé como salir donde mis papás, pues cuando empecé a hacer servicio civil, que es para no ir al ejército. Entonces aprovecha uno con cualquier oportunidad que se ofrece para salir de su propia vida, sí. Y incluso, digamos, mis papás no ven eso como una cosa extraña, pues. Ellos dicen los niños son prestados, los hijos son prestados y... Y entonces, un momento en la vida, ellos se tienen que ir. Y miras a tus papás así para fiestas o algún cumpleaños o algo así. Sí, hoy en día con los medios ya es más fácil, platicamos así en videollamada y... Y ahorita incluso más que... Por ejemplo, cuando yo vivía en Berlín, ya vivía a 800 kilómetros del lugar de mi nacimiento. Claro, tampoco era que... Entonces, en aquel tiempo incluso hablaba menos con mis papás que ahorita, ahora que estoy lejos. Entonces, hablamos que es incluso un poco más, pero sí, nos vemos poco, digamos, pero es así aceptado. Hay una frase que yo no me acuerdo dónde vivos, creo que en Facebook, que decía, ¿sabes que ya estás grande, que ya estás viejo? Cuando te empezás a llevar bien con tus papás. Y es cierto, man, es cierto, es cierto. Cuando uno... O sea, cuando uno demás, güiro, decís así como que, ay, ya me quiero ir de aquí. Y de ahí a... Ya es así como que, ala, el fin de voy a ver a mis papás, o tenés temas en común con tus papás. Entonces, te das cuenta que la vida ya está... Ya está potente. Sí, yo creo que es importante en un tiempo también hay que... Yo digo que los papás se educan a uno, pero también en un momento uno tiene que educar a los papás porque uno es la nueva generación, los niños. Claro. Y entonces también que los papás aprendan también cosas nuevas y que se abren, pues, también para cosas nuevas que hay. Les ayuda a ellos y les ayuda a la relación. Ajá, es bilateral. Bueno, regresando un cacho a la cuestión del arte, Dominic. Este... Bueno, vos empezás a hacer música. Tus primeras presentaciones son en Berlín, son en Alemania, empezás a salir. ¿Vos tenés presente la primera vez que te presentaste aquí en Guatemala? ¿Cómo fue ese? Porque me imagino que traías un repertorio fijo así como de allá y veniste y te diste cuenta que aquí en la Mara solo quería escuchar la sonora dinamita. Sí. Y la clásica señora que se te acercaba. Algo más alegre, ¿no tiene? Exactamente. Bueno, lo de alegre es más como por donde voy, más mi estilo musical quizás, pero... ¿Qué haces actualmente? ¿Cuál es tu género ahorita? Sí, ahora tengo, creo que como cumbias, todavía como toco reggae y así como hago una fusión de música latina y... Y sí, tiene como elementos digitales, digamos, mi música. Sí, al inicio empecé con hombre de orquesta y después ya me decidí así como hacer un... Hacer mis propias pistas con un programa que se llama Ableton Live, que usa muchos DJs y que permite así como modular y cambiar cosas y grabar loops en vivo y... Me ha sacado un poco de tocar en vivo ese proyecto porque sí me dediqué mucho a eso en los últimos años y... Ahora más o menos estoy terminando ensayando y espero tener así muchos... Sí, es que preparar un live set no es nada. Sí. No es nada sencillo. Pero regresando, ¿cómo fue tu primer toque? ¿Dónde fue tu primer evento? ¿Y cómo te enfrentaste al público? Sí, mi primer evento fue en Antigua, en Café Noce y después toqué mucho como por ejemplo en Retaloleo, en Cafetos, un restaurante ahí por San Felipe. Toqué aquí también en Xela, en Cuartito, en lugares así y sobre todo cuando tocaba en Retaloleo sí sentí que... Que sí a veces... Sí, para mí extraño era que la gente le pide muchas canciones a uno y creo que es una gran diferencia a Alemania donde no conocía eso. No piden muchas rolas. No, yo no conocía esa cultura de que te piden canciones y aquí en un momento sí ya vi que te piden una y te piden otra y otra. Y la mala cree que sos rockola, mano. Sí, o que sos DJ y solo tenés ahí todo tu repertorio de música que te bajaste, pero claro, tú sabes que aprenderte una canción, sí, quiere ganas, ¿no? Es dedicación, es tiempo, lo tienes que tener bien en el oído, tienes que saber qué toca, tienes que afinarla bien y cantarla bien. Entonces eso para mí era nuevo y sí me costó un poco la verdad esa parte, también obviamente porque uno llega de otro lado y tiene otro como perspectiva, otro horizonte de música. Claro. ¿Qué rolitas venías tocando cuando empezaste a presentar? Sí, he tocado aquí más o menos lo que tocamos allá con la música latina, música cubana, música, ¿cómo sigue? Algunas canciones de México quizás. Sí, que era mi repertorio, más o menos así. Tengo unas canciones propias, pero por ejemplo, si la gente, a veces la gente o el mesero me traía una lista y yo no conocía ni una canción de estas, ¿no? Es un clásico. Y claro, uno se siente un poco como, como no satisface a las personas, ¿no? Y es como una situación a la que hay que acostumbrarse un poco. Yo no conozco, por ejemplo, música de recuerdo y pues me pides eso y obviamente yo salgo porque yo no vivía aquí ni los ochentas ni noventas, mis papás no escuchaban su música. Entonces, lo que, con lo que tú no creces, ¿no? Es, te tarda más, como te cuesta más aprender esa música. Entonces, mi repertorio sigue más como, sí, hits internacional. Después sí empecé a tocar cosas como Camisa Negra y la Negra Tomasa y cosas así que sí conoce todo el mundo, Mil Horas, por ejemplo. Cosas populares. Sí, así y entonces sí llega uno más. Sí, y es difícil vos, la verdad para uno de artista de bar, digamos, o de restaurante es difícil porque, como vos decís, te sentís mal cuando no te sabes una rola, pero no sé qué pensás vos, pero ya pensándolo un poco más frío, la verdad es que uno no es rocola. Sí, pienso yo también. O sea, no puedes complacer a todos. Sí. Y como vos decís, aprenderte una canción, ¿no? Es solo verla y vámosle, pues. O sea, aprenderte una canción implica un montón de tiempo previo de preparación y todo el rollo, ¿vamos? Y más en tu caso que no has escuchado las canciones, ¿no? Sí, más y sí, estoy totalmente de acuerdo y tú sabes, pues todo cabeza es un mundo al final, ¿no? Y aunque aquí es una cierta música que quizás conoce todo el mundo, aún así cada uno tiene su canción favorita, ¿no? Claro. Entonces, no sé, vos como artista bien establecido, me imagino que eres un gran repertorio, pero ¿cuánto repertorio vas a tener? ¿100 canciones? ¿200 y 300? Ya es como increíble la cantidad realmente de canciones y aún así te piden algo que no sabes. Siempre hay gente. Y se enojan todavía. Sí. Yo igual tengo que tener un repertorio grande porque, como decís, toca. Y de todos modos todavía a veces me piden unas cosas que yo digo, a la madre, ¿qué será eso? Pero de todos modos hay que tocarlo porque si no se enoja la mara, ¿va? Entonces, pues toca. Hay que hacerle, o sea, yo creo que hay que hay que tratar de complacer a la gente, pero no no hay que perder tu esencia. Sí, eso estoy acuando. Vos, Dominic, y también vos has tenido un montón de experiencia tocando en la calle, me imagino yo, cuando estuviste tirando mochila, cuando andabas de backpacker, de plano con el hombre de orquesta y todo, te tocó tirar calle. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, es bien interesante, siento yo. Allá se dice que la calle es la mejor experiencia, es el mejor público porque, hasta cuenta, en un bar la gente, aunque lo cagas, digamos, no se van, ¿no? La calle es el que se para, es porque sí le gusta, entonces sí tienes como un feedback muy directo y sí, sobre todo con mi amigo Bayron Cagasco, tocamos con la banda Musicae, que todavía existe. Tocamos al inicio así en las calles de Berlín, más o menos, para ganarnos el almuerzo, digamos así. Muchos fuimos a restaurantes, a terrazas, así afuera, y después ya nos fuimos a viajar, viajamos en Alemania, hasta Suiza, llegamos hasta España, tocamos en Francia, y así, tocando en la calle y buscándonos la vida con eso, y la verdad es bien interesante porque uno va aprendiendo mucho, y sí, hay que esforzarse, la verdad, para llegar a la gente y te das cuenta, no necesariamente, y eso creo que es algo en general, la música, no necesariamente tienes que ser súper estudiado o súper buen músico, sino de alguna manera tienes que lograr que a la gente le guste, y no tiene que ser poca edad, sino hay diferentes técnicas, por ejemplo, en la calle y alguna gente si llega a tener éxito así. Yo siento que al fin del día, la verdad, al fin del día, el arte en general es entretenimiento. Así es. O sea, y la calle creo que es una gran forma de saber si sos entretenido, porque como vos decís, tenés un feedback inmediato. Sí. Si la señora de la esquina se paró a verte, es porque quiere ver qué estás haciendo. Depende de vos si la mantenés ahí una hora o dos canciones, y en qué momento la señora dice, ay no, ya me aburrí, tengo que ir a hacer esto. ¿En qué momento se va? Es un feedback inmediato, y creo que te puede ayudar bastante a formar tal vez un show más formal o más serio para poder presentarte en otros lados también, va. Sí, totalmente, y otra cosa de lo que me di cuenta es, por ejemplo, como te digo, mucho tocamos en terrazas, porque al final tienes que vivir de algo y te paras en la calle donde todo el mundo va y compras, entonces todo el mundo está ocupado de comprar y digamos están en el estrés, ¿no? No es que se paran, quizás se paran menos a escucharte, entonces ya aprovechamos también las terrazas para de los bares, de los cafés, para tocar ahí, y de lo que me di cuenta es así la energía que hay entre entre un músico o una banda y el público, porque a veces te das cuenta que vas a un bar, tiene como que esas seis mesas, y te paras frente a la mesa de la gente que sí no tiene ganas de escuchar músicas, y te lo muestran con una cara así, y ya sientes como que en tu energía todo también va para abajo, porque al final en eso hay que meter un montón de energía para a la gente, y si te va bien, todo regresa, ¿no? Y lo puedes sentir en escenarios grandes también, pero también en así, en el sencillo, en el pequeño, así. Y yo creo que ahí es donde es más difícil. Es más difícil, exactamente. Porque lo que vos decís, si miras una mala cara, se te baja el mosh, hermano, tu vibra se baja. Totalmente. Totalmente. Cuando a veces me toca ponerle cantar dos días seguidos o tres días seguidos, la gente a veces dice, ¿de qué estás cansado? O sea, uno para bien exhausto, ¿de qué estás cansado si solo te paras ahí a...? Pero yo siempre he creído que cuando uno se está, cuando uno se está presentando, como que cierta vibra de energía tuya irradias hacia la gente, ¿verdad? Y entonces tu pila se descarga. Totalmente, sí. O no sé cómo miras vos ese rollo de la energía en una presentación. Sí, totalmente. Y a veces, mejor ejemplo, si tomas, si tocas de goma, pues, y si no tienes buena energía y si te va mal porque falta ese extra, ese sabón que seas hasta ese 90%, pero el poquito que te falta, la gente enseguida se da cuenta y ahí nos damos cuenta que ese trabajo, ese oficio, realmente, sí requiere mucha energía, aparte de lo que hablamos de mucha preparación y... Ajá. Sí, porque puedes ser el músico más estudiado del mundo, pero si llegas y solo no sucede nada, o sea, no sucede magia, pues, puedes ser un músico que llega a tocar dos acordes, pero los toca con toda la energía y con una sonrisa, que esto de acá es importantísimo, mano, es increíble cómo uno puede hacer que la Mara se la pase bien solamente estando así. Sí, totalmente, y también lo que sabes de los toques o lo que experimentamos los músicos, quizás hablas algo, quizás empiezas con un chiste o algo y logras que unos 10 personas ahí se... Se conecten. Se conecten. Ajá. Te den su atención y ya empiezas incluso en eso he visto músicas o bandas en la calle bien pilas que hacen todo un show, que hacen movimientos, que hacen medio bailes y cosas así que integran al público y sí es increíble lo que se puede hacer en teoría o... Sí. Sabes que ahorita que hablábamos también de la música de la calle, ahí me da mucha tristeza, la verdad, de que aquí en Guate no hay una cultura de música de la calle. Sí. Pero bueno, yo creo, vamos, que es por cuestión también gubernamental, porque para todo hay que sacar permiso, para todo es una extorsión y no sé por qué razón, pero casi que todo Latinoamérica, la cultura de la música de la calle es súper fuerte y miras proyectos increíbles en la calle, pero ¿alguna vez intentaste tocar en la calle acá? Yo toqué aquí en la calle en Pana y la verdad sí me iba bien y bueno, en la Santander y la verdad es que era una experiencia bien bonita. Sí, también tocamos así para viajar, para el almuerzo y sí nos fue bien, la verdad. Y yo siento que aquí una cosa bonita, yo creo que, yo creo que a todo el mundo le gusta la música porque no he conocido ninguna persona que dice que no le guste la música. Claro. Pero yo creo que aquí la gente sí aprecia, fíjate, que hay música en vivo y lo que también vi tocando en la calle, los que más aprecian siempre son los niños, porque los niños te sonríen enseguida, se quedan así parados y tienen otro interés, ¿no? Nosotros los viejos ya están como, estamos como un poco secos quizás con eso, no compartimos o no mostramos nuestra emoción, pero los niños a veces se ponen a bailar y uno siente que realmente les llena el corazón y eso es muy bonito. Es lindo, fíjate vos que cabal, no sé qué día estaba viendo un video, de esos videos así tontos de Facebook, que decía de por qué a un niño o por qué el tiempo cuando uno es niño pasa más lento. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando uno es niño le dicen ya va a ser noche buena, falta un mes, puta, ese mes no llega y tus vacaciones del colegio, de la escuela se sienten re largas, pero por qué ahora que somos adultos el tiempo es más rápido, o sea, por qué todo... Y decía el video de que era porque cuando uno es niño todo es nuevo y cuando todo es nuevo estás aprendiendo y tu cerebro tarda en entender, en aprender y por eso todo lo vemos así como nuevo. Sale eso porque a mí me tocó ver una experiencia, fíjate, hace tal vez que unos 3, 4 meses, de un niño que pues por obvias razones ahora ya ni siquiera hay muchos músicos, el niño nunca había visto una banda en vivo. Y entra al estudio este niño y ahí en el estudio, el estudio para los que no sepan también se alquila como sala de ensayo y estaba una banda, y aqueo así todo encerrado y que el sonido del bombo aquí en el pecho tan sabroso y el niño entró, mira, y le voló la cabeza. O sea, el niño entró y no sabía si brincar, si gritar, se puso a brincar y daba vueltas y no se sabía las canciones. Entonces me hizo recordar a mí lo que yo sentí también en un momento cuando por primera vez vi a alguien tocar una batería y que me apretara el pecho y es increíble como eso cuando sos grande se pierde, cuando sos grande se pierde y creo que eso es una razón fundamental del por qué la gente adulta en países latinoamericanos no se da el tiempo de disfrutar el arte como debería de ser, pero también no se da ese tiempo porque hay otras prioridades, hay que seguir trabajando, hay que llevar comida a la casa no es como en otros países que te puedes dar el lujo de llegar a cierta edad jubilarte y ya de verdad vivir bien viajando el resto de tu vida en Latinoamérica eso es mucho más complicado entonces creo que tal vez por eso es que la gente adulta en Latinoamérica no se da la oportunidad digamos de sentir esa magia del arte ya estando más grandes, considero yo Sí, por esa es una razón, sí, que estamos muy ocupados, muy con nuestros problemas con nuestro día a día y no tomamos el tiempo Sí, la verdad que sí, es algo, es algo, una reflexión que tenía y hace algo triste de la vida adulta latinoamericana y Dominic, vos ya lanzaste tu primer EP ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo ese rollo? Dicen que el productor de Dominic es clave Ah, es clavísimo, no, es Héctor Morales, no sé si han escuchado Es un tipo súper agradable Ah, sí, es el nuevo productor de allá y no, sí me iba muy bien, creo que había una buena fusión un buen, ¿cómo se veía? Sí, una buena sinergia hubo trabajando ese EP y ese EP, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirlo o de dónde traes esas canciones? Sí, en mi caso es un poco, también es un tema que siempre me interesa cómo sacan otros artistas sus rolas, cómo escriben en mi caso es como algo muy permanente que ahorita la verdad llevo un poco de tiempo sin escribir una canción nueva pero yo siento que en mi caso las letras, digamos, me llegan así a la mente no es que... a mí me cuesta decir ahorita quiero escribir una canción sobre tal cosa y sentarme y escribir me cuesta y yo a veces siento que las canciones o las cosas me llegan en un momento a veces un momento puede ser tal X que estás, qué sé yo, lavando trastos o caminando afuera, sí, tienes algo en la cabeza y entonces en un momento, ya hace mucho tiempo me di cuenta siempre hay que escribir o anotarse de alguna manera eso porque si no se va y está perdido y a veces yo siento que ni las canciones son mías sino llegan de otro lado, saber y en ese disco también era así, digamos, había cosas canciones que ya llevaban un tiempo ya incluso unos años y otras que eran así más nuevas entonces como yo hice la producción creo que también elegimos así unas canciones que más o menos ya tenían así su idea más clara y entonces ahí sobre esto nos pusimos a trabajar y todavía cambiamos muchas cosas como arreglos y todo entonces sacamos, sí, cuatro canciones juntos y una que ya tenía Colinalandia Colinalandia ya tuve ¿De ese EP cuál es tu canción preferida? ¿O cuál es la que crees que la mala tiene que ir a escuchar? Sí, yo creo que ¿De la oportunidad a Dominic de ir a escuchar una canción? ¿Cuál? Yo creo que en español si les gusta el reggae, sí es Me Voy y la canción, la mejor creo yo, sí es The Big que significa El Camino y que también creo que fue la que más trabajamos así juntos y creo que le dimos un muy buen toque así una totalidad muy bonita A mí también esa canción creo que para mí es la mejor del EP Y puedo decir que es una canción Cabal El Big se llama o significa El Camino y es una canción que trata de migración pues de movimientos migratorios y sobre todo en los países digamos ya industrializados donde más llega migración bueno también mucha gente migra de allá obviamente muchas veces ha venido visto como algo solo ven digamos la situación de que otro llegue a su país me imagino que en Estados Unidos pasa eso también pero digamos no se piensan no se ponen a pensar realmente cómo es la situación de esa persona que se decide migrar y si bien nos ponemos a pensar siento que es increíble porque por ejemplo acá la gente junta un montón de pistos para llegar por ejemplo a Estados Unidos y pues uno por ejemplo de Europa o de Estados Unidos con ese dinero uno hace un viaje en todo el mundo pues que si yo tengo 80 mil quetzales es increíble lo que le pagas aquí quizás al coyote y la gente deja todo deja sus familias deja sus hijos y yo creo que es importante también a veces cambiar esa perspectiva de ver qué es realmente lo que invierten lo que dejan lo que sacrifican las personas que se van y no solo ver hay uno que quiere algo de mí sino también entenderle más a la persona y básicamente eso es la idea de la canción no es tan placativa como ahorita lo expliqué pero sí entonces eso es derwig para bueno no sé cómo se pronuncia la verdad cómo es que se pronuncia vos derwig weg así es camino que la escuchen pero se escribe se escribe derwej se escribe sí es d-e-r y w-e-g derwej vayan a escucharla domiyami bosquetemazo qué honor la verdad para mí haberte tenido hoy a cabos siempre trabajamos en el estudio y todo pero nunca nos sentamos a platicar muy pocas veces hemos platicado así de todo lo que estamos platicando ahorita de verdad buenísima onda por atender al llamado si esperemos que a la gente les guste también los temas que tratamos y si la gente te quiere seguir quiere ir a ver qué estás haciendo tus redes cómo te pueden encontrar sí domi jamín domi jamín es de domingo o dominic jamín como benjamín entonces ahí me pueden encontrar en todas en Spotify en Facebook en Instagram en YouTube y sí muchas gracias también por la invitación es un gran honor para mí estar aquí y para hacer ese formato con vos y de todos modos seguimos trabajando juntos si la gente tiene preguntas o algún tema que quiere profundizar con mucho gusto ahí dejan sus comentarios y muchas gracias por escuchar Nítio también si la gente quiere anda viendo aprender alemán o algo con mucho gusto ahí está ahí está el contacto mucha ahí está el contacto igual están tus rolitas ahí para poder aprender cuando cuando estaba editando tus canciones tengo que aceptar que dominic me decían mira es que ahí en la parte donde digo tal y tal cosa puta yo no sé no sé qué estás diciendo ahí de verdad que fue un proyecto bastante interesante de editar y de trabajar porque también en la preproducción tomamos decisiones muchas decisiones que para nosotros acá es música comercial y tal vez vos tenías otra estructura en tu mente si totalmente y también para mí fue una experiencia muy interesante porque uno así con sus propias canciones y todas sus ideas es muy celoso si celoso y uno como quiere controlar y todo y pero también ya llevaba tiempo en eso y me di cuenta que también uno se estanca mucho y entonces la verdad a todos les recomienda también por ejemplo una persona como Héctor que es una persona abierta siempre si no me gusta yo te digo no vos así la estás cagando la estás cagando vaya mierda eso entonces pero pero sí yo creo que sí encontramos buena forma así de de trabajar y yo aprecio mucho que sí que al final eso enriquece todo el proceso porque también el problema de uno siendo artista es que uno nunca es objetivo y yo creo que uno con la propia canción de hecho es el más subjetivo la persona más subjetiva que hay entonces muchas veces los amigos tampoco te van a decir esa bola no está buena o a veces cuando son las cosas buenas quizás te lo dicen pero cuando las cosas no son buenas mejor la gente no dice nada entonces yo entiendo pero muchas veces es difícil realmente tener así una idea o llegar como a una percepción más objetiva y yo creo que eso a mí me ayudó un montón entonces trabajar con vos porque entonces si teníamos esa sintonía no y autoproducirse es una mierda yo lo sé lo sé o sea de hecho yo ahorita estoy produciendo mi disco y no lo estoy produciendo yo porque autoproducirse es una mierda no se puede eso es mentira sí es mentira bueno Domi un gusto de tenerte acá chicos espero que les haya gustado esta edición de Indie Mood Podcast yo soy Héctor Morales soy productor allá en Sal y Pimienta Estudio y nos vemos en una próxima edición de Indie Mood Podcast por allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!